Hola, soy Darío Pimentel. Hoy hablaré sobre mi propuesta para ayudarte a comprar. Mi intención es que la compra sea lo más fácil para ti, siguiendo estos pasos. Primero, tenemos una reunión personal o virtual. Exploramos las opciones disponibles en el mercado según tu zona de preferencia y presupuesto. Hacemos una lista de las propiedades que te gustaron. Primero, evaluamos tu capacidad de pago y analizamos si comprarás al contado o con financiamiento. Segundo, visitamos las propiedades elegidas. Tercero, cuando encontremos la propiedad que quieres, hacemos la oferta al precio justo. Cuarto, si aceptan la oferta, hacemos la reserva de tu futura vivienda. Quinto, coordinamos la fecha y lugar del cierre de la compra. Estoy disponible en el más 595-994-600-007. Tu potencial es infinito.